Padre nuestro, te agradecemos hoy por el privilegio de venir a tu presencia en esta histórica y solemne reunión. Tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que el Salvador es una nación bajo la bendición de Dios. Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el mundo entero está observando al Salvador en esta nueva temporada. Durante mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios y hoy recordamos sus palabras. Si mi pueblo, el Salvador, se humilla y ora, busca mi rostro, sale de sus caminos malos, yo escucharé del cielo y sanaré su tierra. Es por esa razón que hoy no solo oramos por el Salvador, sino por toda la región. Y reconocemos en la soberanía divina que Dios permitió que Nayib Bukele guíe a esta nación en esta hora trascendental de la historia. Te rogamos, Padre, que él tenga tu guía, tu poder divino diariamente. Las cargas que él tendrá serán abrumadoras. El presidente necesita, Señor, que tú lo ayudes como ningún hombre lo ha necesitado jamás en este pueblo. Protégelo del peligro físico. Dale salud. Y en los momentos solitarios de decisión, concele de un valor inflexible para hacerlo moralmente correcto. Dale una mente clara, un corazón cálido. Esa compasión que nos mostró por los ciudadanos en necesidad física, moral y espiritual. Así que hoy pedimos la bendición para el presidente, su esposa, la bebé que viene en camino. Oramos por el vicepresidente, miembros del gabinete, asamblea legislativa, tribunal supremo, para que todos los que sean responsables de esta nación tengan la bendición de Dios. Dios eterno, consagramos y bendecimos a Nayib Bukele, a la presidencia de El Salvador, con la seguridad de que de esta hora tendrás tu presencia y el poder de tu hijo que dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Bendice a todo el equipo para llevar a América Latina al amanecer de un nuevo día, con una confianza renovada en Dios, que lo llevará a la paz, la justicia y la prosperidad. Padre, tú conoces los desafíos que el presidente enfrentará. Dale calma en medio de la agitación, tranquilidad en momentos de desaliento y tu presencia siempre. Oramos por su familia, pedimos protección, asignamos ángeles sobre todo su equipo. Y a través de la gestión que renueve toda la visión de América Latina, restaura la fe, reaviva el deseo de amar y de tener una nueva política en toda la región. Te lo pedimos humildemente, en el nombre del Príncipe de Paz, que derramó su sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Y ahora, República del Salvador, te bendigo con la bendición de Deuteronomio 28. El Salvador, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar los mandamientos, Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti las bendiciones, y te alcanzarán el Salvador, si oyes la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el Salvador, y el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta, y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar, y tu salir. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te vendrán a hacer mal, por siete se tendrán que ir. Él bendecirá a tus graneros, y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga a su mano, Él te bendecirá. Abrirá Dios tesoros en el cielo, para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá al Salvador por cabeza, y no por cola. Estarás por encima, y no por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén, y amén. Que así sea hecho República del Salvador, nación bendecida por Dios. Buenas tardes. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo, desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano.